¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendito y alabado del Señor. Puedes sentarse, hermanos. Hermanos, cuando estudiamos acerca de los tiempos finales, pronto nos damos cuenta que en los últimos días de la historia humana todavía existirán personas que creerán en Cristo y las Sagradas Escrituras. Y es por esta razón que el mundo reaccionará en contra de todo creyente y les matará. Les matará porque la palabra de Dios demanda que nosotros sirvamos ¿a quién? A Dios. Y en los tiempos finales, el anticristo demandará que le sirvan a Él. Y les matará porque la palabra de Dios, hermanos, para Él es mortal. ¡Claro está! Él no puede existir donde existe Dios. ¿Amén? Y debido al engaño del anticristo, la mayoría de la humanidad rechazará a Dios y maldecirán su nombre aún mucho más de lo que podemos encontrar hoy. Lo que estamos viendo hoy no es nada en comparación a lo que viene, hermanos. Porque en estos tiempos los gobiernos demandarán que toda persona jure alianza al diablo. Que todo gobierno jure alianza a la bestia. Y esto significa que aquellos que finalmente hayan reconocido la verdad de Dios serán forzados a mantenerse en silencio acerca de la verdad y justicia proclamada en las Escrituras. Pero si meditamos por un instante en todo esto, no es difícil encontrar que la intervención por parte de los gobiernos en contra de la religión o la fe es algo que está sucediendo en la actualidad. Porque vamos a pensar en esto. Si se acuerdan, la semana pasada yo les puse como ejemplo que la decisión de la corte de apelaciones del noveno circuito en contra del entrenador de fútbol que lo despidieron de su trabajo simplemente por el hecho de que se arrodillaba a orar después que se acababa el juego. Y la corte de apelación negó su apelación. También les dije que estamos viendo suceder es que existe una gran guerra abierta contra el cristianismo. Hermanos, aquí se puede hablar de todo, menos de Dios. Se puede hablar de todo. Puedes hablar de vulgaridades, puedes hablar de cosas profanas, puedes hablar de todo lo que tú quieras. No, no, ese es tu derecho, ese es tu derecho, tú tienes el derecho de hablar lo que tú quieras. Pero no hables de Dios porque te comen. Ese es un religioso fanático, ese es lo único que quiere hacer es dividir, ese es lo único que quiere hacer es esto, quiere hacer lo otro. Cuando en realidad lo único que tú estás es hablando lo que tú sientes en tu corazón. Porque ¿cuántos cristianos aquí no sienten hablar de Dios en su corazón? ¿Amén? Pero no podemos permitir que el mundo nos detenga, hermanos. Digan lo que digan de nosotros. Porque te van a decir, no, porque eso no está políticamente correcto. Bueno, ¿saben qué? La palabra de Dios no me llama a ser políticamente correcto. La palabra de Dios me llama a proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y lo que yo veo mal, es mal. Y ahora bien, esta guerra que estamos viendo suceder no es nada en comparación o al extremo de lo que sucederá en los tiempos finales. Yo quiero que todo esto esté bien claro. ¿Amén? Pero la guerra en contra del cristianismo es algo real, ya que está sucediendo en diferentes países alrededor del mundo. Estamos hablando de esos países, esos gobiernos que niegan la existencia de Dios Todopoderoso. Y que han creado leyes. Han creado leyes que hacen criminal o criminalizan el alabar a Dios en congregarse para leer la Biblia. Por si no lo sabían, uno de esos países es Corea del Norte. Allí como te agarran con una Biblia en la mano, te sentencian a 20 años de muerte. Y una sentencia de 20 años allí es la muerte. Es la muerte. Simplemente por el hecho de que leas la Biblia porque eres cristiano o porque quieras reunirte para alabar al Señor de señores y al Rey de reyes. Y así existen diferentes países alrededor del mundo que han hecho lo mismo. Y como les mencioné, hermanos, en los tiempos finales el mundo rechazará a Cristo. Mucho más de lo que podemos encontrar hoy en día. Y toda persona que no niegue a Cristo como su Rey y Salvador, será sentenciada a morir. Quiero que entiendan bien eso. Quiero que entiendan bien eso. Porque todo esto es más o menos un repaso de lo que ya vimos la semana pasada. Amén. Así que vamos ahora a continuar con nuestro estudio de la semana pasada. Y vamos a examinar el quinto sello. Amén. Apocalipsis 6 del 9 al 11 nos dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Están escuchando esto bien? Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Palabras un poco fuertes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, simplemente puesto aquí vemos que los mártires, es decir, toda persona que muera a causa del evangelio estará aparentemente pidiendo venganza. Pero, esto es solo una apariencia, porque su clamor no es un clamor de venganza, sino que es un clamor de vindicación. Y me detengo aquí para hacer una aclaración, porque esto parece como un juego de palabras, ¿amen? Y quiero que examinemos la definición de la palabra venganza y vindicación, porque a pesar de que la palabra venganza puede ser fácilmente intercambiada por vindicación, ya que son sinónimos, ¿no? En realidad, el significado de ambas es un poco distinto. Fíjense bien, la venganza se define como satisfacción que se toma del agravio o daño recibido. Y la palabra vindicación o vindicar se define como defender especialmente por escrito al que se haya injuriado, calumniado o injustamente notado. ¿Amén? Así que manteniendo esta breve aclaración y aparente juego de palabras en mente, examinaremos ahora con más detalles lo que ellos en realidad están pidiendo a Dios. Aquí encontramos que dicen, vengas nuestra sangre. Y como les dije, a primera vista parece que están pidiendo, ¿qué? Venganza. ¿No? Una venganza. ¿Qué es una venganza? Hacer daño, ¿no? Una venganza. Pero como todos nosotros sabemos, no puede ser, esta palabra no puede ser venganza. La razón, la mayor razón por esto es porque los cristianos no estamos llamados a vengarnos, ¿saben? Los cristianos no estamos llamados a vengarnos. Y esto es algo que queda bien reflejado en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, 19, que nos dice así. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que como cristianos nosotros no estamos llamados a vengarnos, sino a entregarse lo que es en las manos de Dios. ¿Amén? Y debido a esto es que podemos decir y darnos cuenta que ellos no piden venganza de su parte, sino una vindicación. Así que podemos confiadamente decir que lo que ellos están haciendo aquí es pidiéndole a Dios una intervención, que intervenga y detenga la injusticia que se está cometiendo en el mundo en contra de la palabra y en contra de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que ellos están haciendo es orando, pidiendo que el reino de Dios llegue a la tierra. Pero Dios en su infinito amor y misericordia continuará, continuará demorando su juicio final. En otras palabras, continuará dándole una oportunidad más a la humanidad para que se arrepienta y pueda recibir la salvación que Él nos ofrece. Y es por eso que vemos que Él dice que descansen todavía un poco de tiempo. Así que despierta el que tienes a tu lado y dile, Dios no quiere que nadie se pierda. El que tiene atrás no se ha enterado. Dile, oye, es contigo esto. Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Fíjense bien como esto es algo que se nos deja claramente dicho en 2 Pedro 3.9 que nos dice así. El Señor no retarda su promesa según algunos le tienen por tardanza. Fíjense bien. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así que manteniendo esto en mente, vamos a continuar ahora al sexto sello. Dios no quiere que tú te pierdas. Despierta que tienes al lado y Dios no quiere que te pierdas. Dice Apocalipsis 6 del 12 al 17. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Sacuda que tienes al lado y le, oye, ¿sentiste el terremoto? Dice que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como Leguera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos. Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y ¿quién podrá sostenerse en pie? Todos se van a esconder. Pero ¿dónde podemos huir que no esté la presencia de Dios? Hermanos, en estos versículos aquí encontramos el comienzo de la ira de Dios en contra de la violencia, el odio y la rebelión del mundo. Como podemos ver, aquí se nos dice que habrá un gran terremoto. Pero este terremoto no será como nada que el mundo ha presenciado hasta el día de hoy. Sino que será uno como nunca se ha visto en toda la historia. Será una catástrofe como nunca se ha presenciado. Y todos aquí, todos aquí. Hemos visto grandes terremotos. ¿Amén? Grandes terremotos. Pero este aquí dice, y todo monte y toda isla se removió de lugar. Grandes terremotos. Pero nada en comparación a esto. ¿Cuántos se acuerdan del terremoto que sucedió en Japón? Que es el terremoto más grande que ha sucedido en el tiempo moderno. Con un 9.1 en la escala de Richter. Un terremoto enorme que produjo un tsunami de olas de 30 pies. Y el terremoto y el tsunami causaron un daño increíble hasta a las plantas nucleares en ese lugar. ¿Se acuerdan de todo eso? Del fenómeno que si la planta está liqueando, que si no está liqueando, que si la nube se está moviendo para acá, que si no se está moviendo para acá. ¿Se fue en el 2011? Fue un terremoto grande. Un terremoto donde murieron más de 22.000 personas. Hubieron 22.000 pérdidas. Un terremoto grande. Hermanos, pero ese terremoto no va a ser nada. En comparación al terremoto que va a suceder. No va a ser nada. No tendrán comparación, hermanos, con lo que está descrito aquí. Ya que aquí vemos que se nos dice, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínense eso. Y por si no lo sabían, los grandes terremotos también pueden causar erupciones volcánicas. ¿Amén? Cuando se está hablando, cuando está cerca de un volcán o eso, pueden causar erupciones volcánicas. Y creo que es por eso mismo que aquí encontramos que no solamente ocurrirá un terremoto de intensidad como jamás ha sucedido, sino que también sucederán eventos volcánicos. Así que además de que la tierra y las montañas serán movidas de lugar, el cielo desaparecerá. ¿Por qué? Por el polvo, por el humo, por las cenizas. Y aquí nos está diciendo la palabra que eso es exactamente lo que va a suceder. Que el cielo va a desaparecer, que el sol va a desaparecer. Dice que habrá una luna de sangre. ¿Y cuántos se acuerdan de la luna de sangre que ocurrió recientemente? ¿Amén? ¿Y se acuerdan de todos los pastores que dijeron que era el fin del mundo? Porque hubieron muchos pastores que dijeron, no, no, porque esto es la indicación del fin del mundo. Ya después de esto se terminó. En ese día se terminó. Hermanos, pero como he dicho en numerosas ocasiones, son farsantes. Que lo único que quieren es tomar ventaja de las personas. Ventaja de las personas, no. No, no, entreguen el dinero porque el mundo se acabó. ¿Y ahora qué? ¿Y si el mundo se acabó, ¿para qué tú quieres mi dinero? No, 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 yo no entiendo, yo no entiendo como hay personas que se lo creen. Eso es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo como hay personas que se lo creen. Pero no quiero entrar en ese tema en este momento. Así que además de que la tierra y las montañas serán movidas de lugar, el cielo va a desaparecer. Y el pánico y el temor que todo esto producirá causará que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y sobre la ira del Cordero. Ahora yo quiero que despiertes a que tienes al lado y le digan ¡Nadie se escapará del juicio de Dios! No importa donde te escondas, no importa cuán fuerte sea el lugar o el shelter, no importa. No importa en qué bunker te metas. Nadie escapará la ira de Dios. Hermanos, el mundo de los no creyentes temblará del terror a ver los eventos que están aconteciendo en el cielo y la tierra. Es en ese momento que muchos se darán cuenta que el juicio de Dios se ha acercado. Que se ha acercado el día cuando tendrán que pararse ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios. Ante la presencia del Cordero. A quien han rechazado, han maldecido, han desobedecido y han ignorado y dar cuenta. La realidad es que no existe una persona que pueda escapar del juicio. Y algunos dicen, ¡Nadie, pero! No, yo no creo en eso. Está bien. No lo creas. No hace falta que lo creas. Porque tú no lo creas, no quiere decir que no va a suceder. Así que serán creyentes como no creyentes. Cristianos como no cristianos. No importa de qué religión tú seas, si eres agnóstico. Si eres diagnóstico. No importa. Tendrás que pararte ante la presencia del Cordero y dar cuenta. Dar cuenta. Pero los que se han creído y se han mantenido firmes en su fe. Van a experimentar, ¿qué? El gozo del reino de Dios. Mientras. Mientras que los que han rechazado y desobedecido. Experimentarán su ira. ¿Quién va a experimentar la ira de Dios? La ira de Dios será en contra de toda persona que se crea autosuficiente. ¿Se acuerda que el diácono abrió con eso, no? Que los que se piensan que nada, que yo, eh, los autosuficientes. La ira de Dios será en contra de todo religioso que piense que está haciendo o ha hecho suficientemente bien para ser perdonado. No importa las otras cosas que haya hecho. La ira de Dios será en contra de todos los sabios que pensaron que eran más inteligentes. Que no podían creer en Cristo debido a su inteligencia. No, eso es una cosa imposible, ¿verdad? La ira de Dios será en contra de todos esos científicos que han pensado que la ciencia ha avanzado a tal nivel que ahora se consideran como dioses. Que han probado que Dios no existe. La ira de Dios será algo que definitivamente, hermanos, yo no quiero experimentar. Yo no sé ustedes. ¿Cuántos aquí quieren experimentar la ira de Dios? ¿No van a levantar la mano a nadie? No queremos experimentar la ira de Dios. Nosotros queremos experimentar el gozo en Dios, las bendiciones de Dios, la paz en Dios, no la ira de Dios. Vamos a pasar ahora al séptimo sello. Dice Apocalipsis 7, del 1 al 4. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Dile que tienes al lado. Oí el número de los sellados. Y oí el número de los sellados. Y quiero que prestemos mucha atención a este sello porque esto es algo de mucha importancia porque muchas personas no entienden lo que está sucediendo aquí o lo usan para confundir. Digo esto porque existen doctrinas falsas que son responsables de confundir y causar que muchos se pierdan, las cuales están basadas en este sello. Y según hemos podido ver en nuestro estudio, el diablo recibirá poder durante la tribulación. Amén. Fíjense como dice Apocalipsis 13, 14, que nos dice así. Y engaña a los moradores de la tierra. Fíjense, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que va a recibir poder para engañar, va a recibir poder para hacer señales. Y muchos van a quedarse, wow, tiene que ser, tiene que ser Dios, tiene que ser el Cristo cuando se declare. ¿Cómo qué? Como Dios cuando se sienta en ese templo. ¿Amén? Pero el juicio del hombre queda en las manos de Dios y no en las manos del diablo. Y esto en realidad es algo maravilloso. Y es exactamente lo que habíamos declarado aquí. Cuatro ángeles estaban en pie a los cuatro ángulos de la tierra, sosteniendo los vientos de justicia para que no llegasen todavía a la tierra. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa y nos asegura es que Dios está en control de todo. Despierta que tienes al lado y le dios está en control de todo. Hermanos, Dios está en control de todo lo que sucede. Él está en control y Él es misericordioso. Dios permitirá que los vientos de la justicia sobren a través del mundo, pero Él esperará aún más. La paciencia de Dios para con la humanidad es algo que nos debe alagrar mucho. Yo les digo que si Dios tuviese mi paciencia, hacía rato que esto se hubiera terminado. Dios es paciente para con nosotros, hermanos. Y esto es algo que nos debe alegrar. Nos debe alegrar. Digo esto porque si por una razón u otra nos hemos quedado atrás, mejor dicho, si debido a nuestras faltas, a nuestros pecados y a nuestra desobediencia, nos hemos quedado atrás y tenemos que vivir durante el tiempo de la tribulación aquí en la tierra, no nos va a gustar mucho la cosa. Pero todavía tenemos tiempo de arrepentirnos. Todavía tendremos tiempo, aún al final de todo, para entrar en el reino de Dios. Pero si no existe un arrepentimiento, si no existe un cambio en nuestra vida, si no aceptamos a Cristo como nuestro Rey y Salvador y hacemos un compromiso genuino con Él, no da medias, porque la gran realidad es que la mayoría de los cristianos hacen un compromiso a media. Sirven a Dios cuando le conviene y se hacen de la vista loca, de la vista gorda cuando les conviene. Si no aceptamos a Cristo como nuestro Rey y Salvador y hacemos un compromiso con Él, entonces, hermanos, tendremos que enfrentarnos al juicio y a la condenación eterna. Pero como podemos ver, Dios en su infinita misericordia le dará una oportunidad más al hombre. Él demorará el viento de juicio en la tribulación hasta que todos sus siervos sean sellados. Dice aquí que Él sellará 144.000 y estos siervos estarán protegidos y preservados por su poder. Y aquí es donde les digo que existen teorías y doctrinas que confunden al hombre. ¿Cuántos han escuchado acerca de esta doctrina? O han leído esto antes y en realidad no saben exactamente qué es lo que quiere decir acerca de los 144.000. Porque existen doctrinas que afirman que sólo quedarán 144.000 personas en el mundo. Que las cosas van a ser tan malas que van a quedar solamente 144.000 en el mundo. También existen doctrinas que declaran que sólo 144.000 serán salvos. Pero nada de esto es verdad. Lo que este sello nos revela es que durante la gran tribulación 144.000 judíos escuchen bien se convertirán a Cristo. Escuchen bien y esto es algo que queda claramente expuesto aquí cuando leemos y oí el número de los sellados 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí se está haciendo bien específico. No se está hablando de todas las tribus de todas las lenguas como viene más adelante sino que de las tribus ¿de qué? De Israel. Así que aquí se nos revela que en el pueblo judío es decir Israel se convertirá en los tiempos finales. Y lo que podemos ver claramente aquí en este sello es que se habla acerca de un grupo de judíos que serán muy especiales. Muy especiales. Un grupo de personas que harán un compromiso genuino con Dios y que estarán dedicados a servirle a Dios en todo momento durante la tribulación en los días posteros. Como hemos aprendido durante el tiempo de la tribulación se verán holocaustos y genocidios. Millones de personas millones de personas van a ser asesinadas. Millones de personas van a ser decapitadas solo por el nombre de Jesucristo. Esto significa que para poder sobrevivir esos tiempos las personas tendrán que hacer un compromiso muy especial con Dios y como podemos ver aquí solamente 144.000 podrán hacerlo. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa no es que solamente 144.000 personas van a quedar en el mundo sino que van a quedar 144.000 ministros predicadores de la verdad predicadores de la palabra de Dios aún en medio de la tribulación aún en medio de todo el Señor va a permitir que su palabra sea escuchada y que sea escuchada a través de estos 144.000 que Él va a sellar. Ellos serán el único grupo que van a ministrar evangelizar y llamar al hombre a los que han quedado atrás al arrepentimiento. No es como muchos piensan no es como muchas doctrinas afirman que solo 144.000 serán salvos. Y la razón por la que puedo decir esto con tanta confianza hermanos es porque el número de personas que serán salvas no se puede contar. No me lo creen fíjense como dice Apocalipsis 7 9 dice después de esto miré y aquí una gran multitud escuchen bien la cual nadie podía contar contar de todas aquí es donde viene lo importante no solamente los judíos no solamente no dice de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que para que todo aquel que diga no porque solo 144.000 van a ser salvos dile eso es mentira continúa leyendo Apocalipsis lee Apocalipsis 7 9 que te dice esto que el número es incontable que de donde son son judíos solamente no no son judíos solamente son de todo pueblo de toda nación de toda lengua de toda raza y quienes son esos esos son los que han hecho un compromiso genuino con Cristo los que no han comprometido su palabra los que no han comprometido su fe y están dispuestos a pararse en frente de quien sea y pase lo que pase decir Cristo es mi Rey y mi Salvador y es por eso que no nos podemos avergonzar de nuestra fe con esto voy a concluir Jesucristo sujeta el libro de Dios en su mano el libro del destino el libro que nos dice lo que sucederá cuando finalmente llegue el juicio de Dios al mundo fíjense bien si este libro es tan importante que Dios lo selló con siete sellos siete sellos dile que tienes al lado lo selló con siete sellos lo selló hasta que llegue ese día cuando podrá ser abierto pero Dios nos ha dado una pequeña revelación de lo que acontecerá porque ha hecho Dios esto hermanos Dios ha hecho esto con el propósito de que nos salvamos a su hijo amado Jesucristo solo Cristo nos puede salvar del juicio que ha de venir sobre este mundo en nuestro estudio hemos visto que los cuatro jinetes representaban las guerras el hambre la pestilencia y la muerte y que el anticristo reinará en la tierra hemos visto como el demonio juntará todas sus fuerzas y poderes para un último asalto en contra del hombre hermanos Dios nos ha dado esta pequeña revelación para que despertemos para que no tengamos que pasar por estas cosas que hemos visto es por eso que te digo en el día de hoy es muy urgente que analices tu vida tenemos que analizar nuestra vida muy de cerca tenemos que analizar todas esas cositas que quizás hacemos que sabemos que no debemos hacer arrepentirnos y perseverar vivir en la palabra de Dios analicemos nuestra conciencia arrepentámonos de nuestros pecados solo Cristo nos puede salvar solo Cristo hagamos un compromiso genuino con Él evitemos tener que vivir durante estos tiempos finales yo no sé decirles cuándo van a comenzar existen muchos pastores que están especulando que ya los siete ya los siete sellos empezaron a ser abiertos yo no lo creo porque cuando el Señor empieza a abrir esos siete sellos dile que te dejas al lado aguántate cuando el Señor empieza a abrir esos siete sellos las cosas van a suceder en su sección por eso yo no quiero estar aquí cuando eso suceda sino que yo quiero irme en el arrebatamiento y ese será el próximo tema que tocaremos ¿amén? para terminar todo este estudio que hemos hecho acerca de lo que es las profecías bíblicas ¿amén? lo más importante de todo lo más importante de todo hagamos hoy un compromiso genuino con Cristo porque el arrebatamiento dice la palabra que sucederá en abrir y cerrar de ojos abra y cierra sus ojos un momentico ¡ay! que rápido sucedió eso ¿cómo fue? ¿qué? así de rápido y yo no sé ustedes pero cuando eso suceda mira yo quiero estar en camino hacia la presencia de mi Señor ¿amén? pongámonos de pie